Creo que si solo te mueve algo externo y nunca lo logras, pues vives desmotivado, jodido, triste. Y creo que si te mueve algo externo y lo logras, pues se acaba la motivación y entras en tristeza y te da huevo a la vida. ¿Y qué sigue? Creo que crecer en ese amor que está dentro de nosotros, profundizar en nosotros, es el único motor real. Y entonces es infinito. ¿Cómo va a ser que no puedes ni siquiera creer que vas a lograr algo? Primero tendrías que creerlo, saberlo con todos tus átomos, que eso eres, ni siquiera vas a ser. Hay lugares desconocidos de uno mismo que si no lo crees tú, nadie más te lo va a reflejar. Y hay que adentrarse en ellos con muchísima valentía y con mucha vulnerabilidad y humildad. Porque el camino se pone rudo. Pero al hacer eso, al adentrarte en ti, tienes que creer en ti como nadie. No puedes adentrarte en algo tan peligroso como tu propio ser y tu esencia y tu ego y tu sombra. Si no tienes por lo menos la creencia de que lo vale, de que adentro lo vas a lograr, de que hace sentido. Tienes que creer en ti casi como si fueras un loco. Los demás casi te van a ver con cara de que estás bien pendejo. Ahí, ahí tienes que vivir. Tienes que vivir jugando el juego de normalidad, mientras adentro de ti hay un constante pinche fuego enorme, anormal, que te tiene casi loco, que tienes que empezar a sacar poco a poco. Eso es infinito. No hay una puta meta que se le acerque en emoción, en sensación, a ese amor interno, a crecer. No hay nada allá afuera que mueva, tanto como crecer, como el amor. La autoestima. El único amor que hay. Todo lo más un reflejo. Lo más un reflejo. La autoestima. Gracias.